Amigo, que outplay, amigo, que outplay, tío, que outplay Y esta es tu más vida, eh, y ahí lo has de admitir, esta es tu más vida Quédate, 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 nego, quédate Quédate, quédate Se te haja malo, no Se te haja malo Se te haja malo Te ha gustado, eh, te ha gustado Ahora yo no sé dónde has tirado esa